¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Hola? ¿Se escucha? Hola, ahora sí. Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Fátima Cambronero, soy abogada, trabajo en el despacho Ríos Abogados de la Ciudad de México, pero con alcance en todo el país. Soy argentina y ya hace un tiempo que estoy acá en México. Y la idea de lo que hoy queremos conversar con ustedes es acerca de los aspectos legales, de todo lo que tiene que ver con el marketing digital y con algunos de los puntos que estuvo tocando recién Amelia. Para los que estuvieron recién, también vamos a profundizar desde el punto de vista legal. La idea es que quede espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y consultas o si quieren interrumpir también no hay ningún problema. Lo que queremos transmitirles es que la mayoría de ustedes son o creativos o emprendedores o trabajan con aspectos que no son legales y la idea es que puedan ver el derecho como una herramienta más de todas las que están utilizando. Que no lo vean como un enemigo, como algo alejado o desconectado de lo que estén haciendo, porque muchas de las creaciones que ustedes realizan, de las promociones, de los diseños, etc. Tienen implicaciones legales y es importante que lo puedan tener en cuenta para protegerse ustedes y sus empresas principalmente. La idea es que si incorporan el derecho dentro de lo que es el marketing digital, esto les va a permitir tener un valor agregado a ustedes y les va a redundar en su propio beneficio. Por eso lamentamos informarle que van a tener que aprender algo de las leyes, aunque resulte aburrido, o al menos saber ante quién ir para consultarle cuando tengan estas dudas, cuando estén haciendo sus propios proyectos. Lo que nos interesa es, al tomar el derecho como una herramienta, es que ustedes puedan ver cuáles son los beneficios para ustedes. Uno de ellos es la exclusividad, que si ustedes, por ejemplo, tienen registradas sus propias marcas a nombre de ustedes o de sus empresas, si protegieron con derechos de autor sus códigos fuentes de su software, si protegieron las aplicaciones que están desarrollando, eso les va a dar exclusividad. ¿Qué significa que ustedes y solamente ustedes, los que tienen estos derechos, van a poder usufructuar esto que están creando y al mismo tiempo van a permitir atacar a los demás? ¿En qué sentido? En que si alguien está vulnerando sus propios derechos, si hay actos de piratería, si hay robos, si le copian algo, puedan protegerse con estas herramientas. Y por otro lado también, que se defiendan de estos actos. Es importante que lo tengan en cuenta, por ejemplo, cuando, como hablaba recién Amelia, cuando tienen ya su propia marca, que la puedan proteger a través de los mecanismos legales, registrarla, si hacen algún tipo de diseño que esté protegido con derecho de autor, que lo puedan hacer. En general, eso tiene derechos que se pagan en el gobierno, pero los que hacen, los abogados que hacen esos trámites, no cobran muy caro y le va a ahorrar luego problemas y dinero si tienen que salir a defenderlo por no haberlo hecho. Acá lo que le queremos mostrar es el algoritmo de la felicidad, le llamamos nosotros, para que a todo esto que son las creaciones que se realizan a través de medios digitales, que son básicamente cero y uno, que es la creatividad, digamos, que se le pueda sumar el derecho como una herramienta, como estábamos diciendo, y eso al mismo tiempo teniendo en cuenta cuáles son los derechos humanos que están protegidos, que para la ley, el derecho de autor, por ejemplo, es un derecho humano que se encuentra protegido, y el derecho a la privacidad, que vamos a hablar ahora en un rato y que ya tocó algo recién Amelia, sobre las operaciones de logística y sus operaciones cotidianas, digamos, en lo que hace a sus propias empresas, a sus propios proyectos o emprendedurismos, emprendedurismos, esto les va a permitir que tengan un cliente más contento, un cliente satisfecho, y eso le va a redundar a ustedes en beneficios económicos principalmente. ¿Por qué? Porque lo que proponemos nosotros es que todos estos aspectos de la ley que se deben tener en cuenta, se los incluyan por diseño, cuando están ya al comienzo de que están armando sus propios proyectos, y no que salgan después a proteger cuando a lo mejor ya es un poco tarde, o tienen que salir a pelear para defender algo que lo deberían haber hecho primeramente. Algunos de los retos legales que queremos tocar hoy van a ser los siguientes. Por ejemplo, en el momento que ustedes desarrollan una aplicación, existe lo que se llama... Sí. ¿Hola? ¿Ahora? ¿No? Ahí cambiamos. ¿Hola? ¿Ahora? Sí. Gracias. 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 Dicen, bueno, ya me cansé de recibir estos correos. Como empresa le tiene que dar la posibilidad o una opción para que dejen de recibir estos correos. Esto se le llama en la ley finalidades secundarias. Pero mientras que puedan rescindir o revocar su consentimiento para esto, a lo mejor sí les interesa que le sigan brindando el servicio principal. Por ejemplo, algunas empresas de telefonía, a lo mejor sí les interesa seguir recibiendo el servicio, pero no les interesa que le ofrezcan todos los días un producto nuevo, que lo llamen por teléfono todos los días para ofrecer algo que a lo mejor no les interesa. O sea, sí quieren el servicio principal, pero no estos actos de molestia de alguna manera. Además, también es importante que cuando hagan este aviso de privacidad, no se quedan liberados solo con el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es la punta del iceberg. Hay además un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta. Buenas tardes. Vengo desde Medellín. Te pregunto, estamos hablando de temas de privacidad cuando es la empresa quien se dirige al usuario. Pero si yo como persona natural me dirijo a una manada, tengo una base de datos, ¿cómo aplicaría? ¿También aplicaría lo mismo o hay diferentes variables? Sí, está buena tu pregunta. Sí, también aplica. ¿Por qué? Porque la ley dice que cuando se trate de persona física o persona moral de carácter privado, que trate de datos personales, de persona física. O sea, cualquiera de las dos que sean que estén tratando datos, igual te aplica la ley, igual tienes estas obligaciones. El ejemplo como más fácil para entender es un médico que tiene un consultorio solo, no está en una clínica y está tratando datos, especialmente datos sensibles, le llama la ley a esto porque son datos de salud, y ese médico tiene que tener un aviso de privacidad y tiene que cumplir con la ley. ¿Cuáles son las excepciones donde no vas a tener que cumplir con la ley cuando lo estés usando para fines personales? Por ejemplo, que tienes tu agenda telefónica con tus amigos, ahí no hay un tratamiento de datos a los fines de la ley. O las entidades financieras que en alguna parte se rigen por una ley específica y no por esta ley de protección de datos. Pero sí, de nada. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es, volvemos a los contratos, en los contratos que desarrollen con los terceros prestadores de servicios, con sus empleados, contratos de alianza comercial, cualquier tipo de contrato tiene que haber una cláusula de protección de datos personales, en donde se definan las relaciones que tienen ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas veces las agencias de marketing digital son las que hacen una campaña para otra empresa. ¿Y ahí qué pasa? Hay conflictos muchas veces para saber quién es el responsable para la ley. ¿Quién está tratando los datos para ustedes ahí? Yo contrato una empresa de marketing digital y es el que está haciendo la campaña. ¿Para ustedes quién debe responder? ¡Pobre agencia! Hay una figura, hay dos figuras que trae la ley, que una se llama responsable y la otra se llama encargado. El responsable va a ser la empresa que pidió esta campaña y el encargado va a ser la empresa de marketing digital que está tratando los datos por la empresa y conforme a las instrucciones de la empresa. O sea, lo que no puede hacer la agencia de marketing es armarse una base de datos con estos datos y usarlo para otra campaña o para otro cliente. Eso no se vale, la ley no lo permite y en ese caso, si el encargado se excedió de las instrucciones, va a responder como responsable para la ley. Eso lo tienen que tener en cuenta para que quede definido en los contratos que celebren. Y además, si hay una campaña a lo mejor específica donde van a utilizar un micrositio específico para esa campaña y van a usar determinados datos que a lo mejor no tratan normalmente, la recomendación es que armen un aviso de privacidad para esa campaña en particular, para que ustedes queden liberados. Especialmente si están desde el lado de la agencia para que no les digan que están tratando datos distintos a lo que dice su aviso de privacidad. Pero siempre en el aviso de privacidad tiene que quedar definido todo. O sea, eso como que se lo graben, digamos. O sea, la ley permite casi todo, que sea legal, siempre que sea transparente para el usuario y que esté plasmado en el aviso de privacidad. También dentro de esta parte de privacidad están los convenios de confidencialidad, están de la mano, también eso lo deben tener en cuenta con cualquiera que se... Sí. ¿Micrófono? ¿Hay un micrófono, puede ser? En una campaña... Buenas tardes. En una campaña para la generación de leads, ¿de quién serían los datos? ¿Del cliente que contrató la agencia o de la agencia? Eso depende de cómo lo pactes con la empresa. Puede ser que tú los recojas, o sea, técnicamente para la ley, tú le des tratamiento y después se los cedas a la empresa, o sea, al revés. O sea, depende de lo que pactes. Si tú lo estás recogiendo, tomando estos datos, estás haciendo una base de datos de esos, vas a ser tú el responsable y vas, al revés, va a ser el encargado, la empresa que te pidió la campaña o que te pidió la generación de leads, por ejemplo. ¿Y el aviso de privacidad deberá decir que el responsable de la agencia? No, en el aviso de privacidad no, en el contrato que celebre con esa empresa. O sea, en el aviso de privacidad tuyo como agencia, tiene que decir qué datos vas a tratar y para qué. Datos de los usuarios, digamos. ¿Para qué los vas a tratar? Gracias. De nada. También volviendo a las bases de datos, antes se preguntaba eso qué pasaba, cómo se hace para obtener bases de datos o cómo se las compra de manera legal o cómo se obtiene de manera legal. O sea, la recomendación siempre es que se compren en quienes lo venden legalmente, no en lugares donde no hay de por medio un aviso de privacidad y no dieron su consentimiento para que sí se le puedan usar esos datos. Y además otra cosa, otra figura que trae la ley que se llama transferencia de datos. Eso también tiene que estar incluido en el aviso de privacidad para ver cómo sería la situación. Yo soy una empresa que recojo los datos de los usuarios y quiero transferírselo a un tercero. Entonces, en mi aviso de privacidad tengo que tener expresado que voy a poder transferir los datos a terceros para que el usuario dé su consentimiento. Si el usuario no dio su consentimiento y yo lo transfiero, ahí yo estoy en infracción. Muchas de estas bases de datos que circulan son de esta manera. A los datos se los obtuvieron para una finalidad y después se lo usan para otro, se lo transfieren a un tercero. Si ahí reciben una inspección de la autoridad que en México es el INAI, van a tener problemas porque no van a tener cómo justificar que obtuvieron el consentimiento. Y otra cosa del aviso de la parte de privacidad, también es importante que tengan dentro de su empresa o si son personas físicas, también que haya una persona encargada de atender todos los temas vinculados a privacidad. Lo que llaman la ley es derechos arcos a esto, que es acceso, rectificación, cancelación o oposición. ¿Para qué? Para que si yo di mis datos y dije, bueno, y un día no quiero que los tengan más y los quiero cancelar, tenga una persona visible con respecto a quien yo pueda ir y decirle, mira, cancelame los datos porque ya no quiero que los tengan. Esa parte, digamos, se la olvida muchas veces y no hace ni siquiera un documento de designación de esta persona que va a ser la encargada y la autoridad cuando va a verificar, a eso lo tiene en cuenta. O sea, que haya alguien que sea visible y que pueda responder frente a estas solicitudes. Sí. 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 Si una persona... Dale. Si, por ejemplo, tú vendes la base de datos, ¿cierto? La persona llevó permiso y la compró en otra empresa. La persona decide cancelar sus datos. ¿Cómo hacen entonces para que las empresas que lo compraron también lo cancelen si ya fue vendida? Bien. Muy buena la pregunta. Tú se los diste a una persona, a una empresa. Entonces, cuando lo quieres cancelar, vas a ejercer este derecho de cancelación a quien se los diste. Y este aquí es el que le va a tener que avisar a quien lo transfirió que tú no quieres que trates más sus datos. Si no le avisa o si le avisa y este no cumple, se va a poner como responsable este otro tercero. Pero la obligación recae sobre quien te los recogió a ti a los datos. De avisar que se deben cancelar. Salvo que la situación sea que desapareció esta otra empresa y existe esta otra, te vas a tener que dirigir contra este tercero. Porque esta empresa que a ti te los recogió tiene que avisar en su aviso de privacidad todas las modificaciones que realiza en su aviso de privacidad. En general, el aviso de privacidad se publica en la página de internet porque así se supone que es conocido por todos. Entonces, es tu deber como usuaria ir a revisar el aviso de privacidad a ver si algo cambió, digamos. Porque puede ser que haya cambiado la finalidad que ahora lo usaba para una cosa y ahora lo va a usar para otra y a ti no te interesa que se use para ese otro fin. Entonces, ahí te puedas oponer a que se lo siga tratando para eso. El tema del... Ay, sí. ¿Me pueden traer otro micrófono? Que así no voy bien. Hola, buen día. Ay. ¿Se escucha? Ok. Mi pregunta es si en México recurrentemente las... Ok. Si recurrentemente nosotros como usuarios, si asistimos al INAI y decimos esta empresa está utilizando de mala forma mis datos, ¿es común que realmente el usuario se queje y quiera que haya un tratamiento legal? ¿No te escuché la última parte? Ok. Otra vez. ¿No te escuché la última parte de si vas al INAI y qué? Ajá. ¿Es recurrente que el usuario se queje y quiera que haya algún seguimiento legal contra estas empresas? Sí. O sea, últimamente, la ley esta que estamos hablando es una ley nueva. Hace poco que está desde el 2012 está funcionando. Y todavía no hay una concientización en todos nosotros, en los usuarios comunes. Últimamente la gente está aprendiendo que tiene estos derechos, y está haciendo denuncias. Está reclamando directamente contra la empresa o está yendo al INAI si la empresa no le contestó o si le contestó y no le gustó la contestación, digamos. Y hasta en algunos casos se está utilizando como mecanismos extorsivos, por ejemplo. Hay un caso que tuvimos nosotros que fue una persona que era empleada de una empresa, la contrataron, nunca le pusieron a disposición el aviso de privacidad, ella consintió, siguió trabajando, la despiden y cuando la despiden, ahí se dio cuenta que nunca le habían puesto a disposición el aviso de privacidad, entonces fue y presentó una denuncia ante el INAI. Y ahora esa empresa está siendo verificada por el INAI, le están pidiendo hasta lo que tiene debajo de la alfombra, digamos. Que pruebe cómo obtuvo el consentimiento, dónde tenía su aviso de privacidad. Y la autoridad en México sí tiene dientes, o sea, sí está persiguiendo las empresas y sí está imponiendo sanciones, que eso tiene que ver con este otro punto aquí, que las sanciones son hasta 18 millones de pesos. Entonces, la idea de acá es que digan, ya vamos a hacer un aviso de privacidad si no lo tenemos, al menos eso, para cubrirse. Y si hay tratamiento de datos sensibles, como son los datos de salud, origen étnico, religioso, preferencia sexual, todos esos son datos sensibles para la ley, se duplican las multas y llegan hasta 32 millones de pesos. Entonces, es un tema que nosotros recomendamos, se tenga en cuenta desde el origen, desde la concepción de la idea, digamos. Que ahí mismo, este concepto se llama Privacy by Design, que se utiliza en general para productos, pero también para cualquier otra cosa que uno esté realizando, digamos. Que salga el aviso primero, que se sepa cómo va a ser el flujo de datos, si se lo va a transferir alguien o no, que todo esto se tenga en cuenta desde el comienzo. Gracias, buenas tardes. No sé si lo contestó ya anteriormente una pregunta que le hicieron, pero, por ejemplo, en una campaña de email o una campaña de mailing, cuando se utiliza una cartera de clientes que se tenían anteriormente, es decir, que no se capturaron de manera digital, pensemos, una cartera de clientes que compraron un carro hace seis años, les quiero enviar una campaña de mailing, a lo mejor el programa que utilizo te pide que, digamos, que verifiques que estas personas te dieron el permiso de los datos, pero al haberlo hecho cara a cara, ¿implicaría que como empresa debería tener ya un aviso de privacidad o necesitaría crear además un aviso de privacidad para esa campaña de mailing? O sea, a esos datos lo tenía la misma empresa que ahora los va a usar para una campaña de mailing, sí. Si en su aviso de privacidad decía que a los datos que iba a obtener los iba a utilizar para campaña de mailing, no hay ningún problema, lo puedes usar. Si modificaste tu aviso porque no tenías eso y pusiste ahora en el aviso que lo vas a usar para campaña de mailing, sí requieres pedirle el consentimiento nuevo, digamos, porque no te lo dieron para esa finalidad. Pero, ¿qué pasa? Si el aviso de privacidad lo tienes publicado en la página de internet, se recomienda que se ponga dentro del aviso una cláusula que diga que por ingresar a la página estás entendiendo y aceptando el aviso de privacidad y estás consintiendo para que se traten tus datos para todo lo descrito en el aviso de privacidad. Entonces, ¿qué? Si yo entré y no me opuse es porque lo estoy consintiendo. Hay un consentimiento tácito para esos casos. Para los datos, digamos, normales, comunes, no para los datos sensibles que se pide un consentimiento expreso, escrito y firmado. Pero para estos casos sí vale. ¿Por qué? Porque si tienes una enorme base de datos no le puedes ir a preguntar uno por uno si te da tu consentimiento. Por eso la ley permite esto que llegue de manera masiva a todos los usuarios. Gracias. De nada. No veo manos. Esto que ahora son ejemplos de promociones que también tienen una parte legal que tienen que tener en cuenta. En general, muchas de estas promociones se tienen que dar aviso a Profeco, que es la autoridad de protección del consumidor, de los derechos del consumidor. La ley no pide que se autorice. Pide solamente que se le dé aviso. Solamente se pide autorización cuando se está haciendo una campaña con bienes que son coleccionables, le llaman la ley. Por ejemplo, si regalo en mi campaña una pelota de fútbol que es coleccionable, ahí sí tengo que pedir una autorización. Si es una pelota de fútbol normal que puedo comprar en cualquier tienda, no hace falta. Solamente le voy a avisar. Y la ley pide que se avise con tres días de anticipación. Esto también muchas veces se lo olvidan cuando están generando estas campañas y no dan aviso. En general, no hay sanciones, no hay un artículo de la ley que diga cuál es la sanción si no lo presentas. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, hay algo que salió mal de la campaña y tienes quejas de los consumidores y no diste aviso a la autoridad que es Profeco, eso va a ser como interpretado en contra de ustedes. Por eso siempre es la recomendación que se dé aviso que se va a iniciar una campaña y, bueno, básicamente eso, por cuánto va a durar. Y en las bases, también es importante que las bases funcionan como un contrato de adhesión. O sea, ustedes definen cuáles son las reglas de juego, digamos. Lo definen ustedes. Se llama de adhesión porque el usuario no puede modificar. O sea, lo acepta o no lo acepta. Entonces, por eso lo que pide la autoridad que es Profeco es que se protejan los derechos de los consumidores. ¿Cómo se debe hacer esto? Se debe expresar en las bases quién es el organizador de esa promoción para que si hay algún problema sepamos a quién recurrir y a quién reclamarle. ¿Cuánto va a durar la promoción? ¿En dónde se va a llevar a cabo la promoción? ¿Cuáles van a ser? Si hay algún premio, ¿cuáles van a ser los premios? Y acá hay algo muy importante que pasa muchas veces cuando se hace entrega de premios. Por ejemplo, y esto es una pregunta para ustedes si participan en este tipo de promociones. Si yo pongo que el premio va a ser una moto tal marca, de tales características, tantas cilindradas, etc. Y pongo una foto que no es la foto de esa moto que estoy diciendo. ¿Qué les parece que pasa ahí? ¿Nada? ¿Cómo? Está bien, está diciendo que ahí no se están cumpliendo las especificaciones. Y si pongo una foto que es otra y digo, la imagen es solamente ilustrativa. ¿Puedo hacer eso? Les iría un poco mal en Profeco a ustedes. No, ¿saben por qué? Porque la ley dice, no se puede engañar al consumidor, no puede haber ningún tipo de publicidad engañosa. Entonces, si yo pongo, digo que las características son tal, tal, tal y tal, y pongo una moto diferente, estoy... O sea, no solo que estoy engañando o puedo dar lugar a engaño, sino que el usuario puede, o el consumidor puede venir a decir, no, yo quiero la imagen que pusiste en la moto, no me importan las características que dijiste. O sea, eso es lo que tienen que tener cuidado. Y eso peleamos todos los días porque nos hacen eso ustedes cuando nos vienen a preguntar a los abogados, ¿podemos poner esta foto? No, porque no es la foto que se corresponde. Si después hay un reclamo, el que va a tener problemas es la agencia, en este caso, que está desarrollando la promoción. Y ahí también, en las bases, lo que nosotros pedimos es que se ponga siempre una cláusula de protección de datos, de lo que hablábamos recién. Si alguien va a hacer, la agencia va a actuar como encargado de la empresa que le está pidiendo la campaña, que eso quede definido en las bases. Todo lo que hagan en la campaña tiene que estar definido ahí. Si se van a montar en Facebook, que muchas campañas se hacen así, se generan arriba de Facebook, es importante que tengan en cuenta que deben conocer los términos y condiciones de Facebook, que no sé quién lo habrá leído. Por eso mucho. Un micrófono, por favor, allá. Allá. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es, últimamente yo he visto mucho en Instagram que se juntan como un grupo de bloggers y hacen concursos así de este tipo donde te regalan cosas. Por ejemplo, una blogger que no está dada de alta en Hacienda es peligrosa. O sea, ¿se puede informar a la Profeco que está haciendo este concurso a pesar de que no esté dada de alta en SAT o este tipo de cosas? Sí, porque son dos cosas diferentes. Lo que es SAT, todo eso es la parte impositiva, digamos. Y lo que es Profeco es protección de los derechos de los consumidores. Entonces, no importa que esté a los fines de Profeco, no importa si estás tributando o no, no le importa. Importa que al usuario no lo engañes, que al consumidor no lo engañes, no lo lleves a algún tipo de confusión. Si estás vendiendo un producto, le digas en la promoción o en la publicidad cuál va a ser el precio verdadero y no que después, cuando avanzaste y que vas a pagar, se te duplicó el precio, por ejemplo. O sea, todo lo que se haga tiene que ser en beneficio del consumidor. Seguramente que si en eso que tú me dices, están de alguna manera violando la ley, no importa que no esté registrada en el SAT, igual puede recibir denuncias y Profeco puede pedirle algún tipo de explicación por eso, a ver qué está haciendo o por qué no lo está haciendo correctamente, digamos. Gracias. Lo que decíamos, de las promociones que se cuelgan en Facebook, tengan en cuenta los términos y condiciones de Facebook y los derechos que le ceden a Facebook cuando hacen algún tipo de campaña de este tipo. Un micrófono aquí, por favor. ¿Podrían levantar la mano? Hola, buenas tardes. Por ejemplo, las hamburguesas de McDonald's, te venden así, tú ves la foto y dices, sí puedes reclamar y la que va a decidir en definitiva es Profeco a ver si hay una publicidad engañosa o no. Si es que lo que te están mostrando en la imagen, después lo que te ofrecen en el plato no es lo mismo, sí puede haber algún tipo de verificación. O sea, no importa que sea una empresa estadounidense, digamos, pero lo que importa es que presten su servicio o ofrezcan sus productos en México. O sea, eso es lo que importa a los fines de la ley. Sí puedes ir a golpearle la puerta a Profeco y decirle, quiero que me vendan lo que me están mostrando y que no me engañen. O sea, después la decisión final la tendrá Profeco. Gracias. Otro de los temas que sugerimos que se tengan en cuenta es lo que se llama el click wrap. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Es el click que le dan cuando aceptan algo, algún término y condición o algo dentro de una página, de una promoción, dentro de una publicidad. Eso se llama de esta manera y está regulado en México por el Código Civil en el artículo 1803. Y es el consentimiento que se otorga a través de medios electrónicos. Así le llama la ley. O sea, ¿qué dice la ley? Que este consentimiento que otorgo de esta manera va a tener la misma validez que si yo te doy el consentimiento cara a cara. O sea, ¿y por qué hay que respetarlo? Si se dio el consentimiento, hay que respetarlo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la recomendación? Muchas veces en muchas páginas nos dicen, bueno, si aceptas estos términos y condiciones, dale click. Pero le damos click y nadie está guardando los logs de esa conexión para tener pruebas de que yo di mi consentimiento. De que mi dirección IP era la que estaba dando el consentimiento. Si después vamos a un juicio de un conflicto, yo voy a decir, no, yo no te di el consentimiento. Y ustedes me van a decir, sí. Y bueno, ¿dónde está la prueba? No vamos a tener evidencia. Entonces, lo que se recomienda en estos casos cuando usen esta herramienta es que tengan algún mecanismo para armar una base de datos de estos click. Para saber de dónde vino ese consentimiento. Para poder identificar al menos la dirección IP de dónde viene el consentimiento. A lo mejor no se puede identificar a la persona en sí, pero al menos a tener algún tipo de elemento para protegerse ustedes. ¿Qué pasa con los memes? ¿Qué creen que los memes tienen protección jurídica o no? A ver. ¿Qué opinan? ¿Quién da más? ¿No? ¿No saben? ¿Cómo? Si yo creo un meme y voy y lo registro en Indautón como obra artística. ¿Tiene protección? Ahí sí. ¿Qué pasa con esto? Sí, hay protección en México de los memes por esto mismo. Porque si hay una autoridad donde yo lo voy a registrar, me va a dar la protección. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo hago un meme de una foto del presidente deformada o la arreglo, retoco un poco? ¿Qué creen? ¿Eso tiene protección o no? O de cualquier otra figura. Sí, acá hay una concepción errónea que dice, si lo modifiqué tantito, no importa, o sea, no le va a hacer nada. O sea, no afecta. Sí, eso para la ley se llama obra derivada. Si yo tomé una obra original y la deformé un poquito nada más, es una obra derivada. Y quien, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de la exclusividad? De quien tiene los derechos sobre esa obra original, me va a poder venir a atacar a mí porque estoy haciendo una obra derivada y a lo mejor estoy ganando dinero con eso sin tener derecho a hacerlo ni tener la autorización de quien tiene esta obra original. O sea, eso, ténganlo en cuenta porque muchas veces en campaña se usan memes y se olvidan de esta parte. Si hay alguien que tiene registrado y tiene derecho de autor, hay que ir a pedirle permiso. En algunos casos, a veces, hasta con un solo correíto alcanza para tener la constancia de que le pidieron permiso. Pero no se olviden de esa parte. Esta cara la conocen, este meme, ya lo vieron por ahí, ¿verdad? Bueno, esta obra tiene... Hay alguien muy inteligente en México que fue el que lo registró en derecho de autor aún cuando él no era el creador de esa obra, de esa caricatura o meme. ¿Y qué hizo el lindo autor? Se la dio. Porque la regla que rige acá es el que primero llega es el que primero se protege. First come, first served. Es la regla. Y se la dieron en la protección. ¿Y qué pasó? Después estos cuadernos que se llaman Norma empezaron a usar eso en sus portadas y esta persona quiso ir a reclamar porque estaban haciendo uso de un derecho que él tenía registrado. Creo que lo reclamó. No sé cómo finalizó eso. Pero, ¿qué pasa? Esta persona que registró algo sin tener derecho a hacerlo, puede ser denunciado por fraude y además por falsificación. O sea, eso ténganlo en cuenta. No sean... Sean inteligentes, pero no en ese sentido de perjudicar a otros. Si van a registrar algo, registren algo que tengan derecho. Por eso también decíamos lo de los contratos. Si tienen un contrato donde ahí se establece que ustedes son los dueños, tienen derecho de autor o derecho de propiedad intelectual sobre esa obra, ahí sí van a tener derecho a ir a registrarla. Si no, no. Otro último tema que ya vamos cerrando es lo que hablábamos también antes de la publicidad. Si ustedes van a tener una página de internet, ya sea que hagan comercio electrónico o no, la ley, pero principalmente si hacen comercio electrónico, la ley que pide que en la página tengan una página, una solapa, pestaña o como le llamen, un botón, donde estén todos los datos de su empresa. Empresa o persona física que está haciendo estos actos de comercio. ¿Por qué? Porque la ley quiere que haya una persona detrás de la página que uno puede identificar y que pueda ir a reclamar si hay algún conflicto. ¿Qué pide la ley? Que tenga el nombre de la razón social, el domicilio, número de teléfonos de contacto y correo electrónico. Esto también pasa que se le olvidan de poner, ponen unas páginas súper lindas o hacen campañas súper lindas y no están estos datos de contacto. Si la autoría decide ir a verificarlos y ven que no tienen esto, les puede ocasionar también problemas. Y hay otra cosa también para tener en cuenta, es que si ustedes están desde el lado de consumidores y lo que decíamos antes, no quieren recibir ningún tipo de publicidad, por teléfono, por correo electrónico, existe dentro de Profeco un registro que se llama registro público para evitar publicidad. Que es gratuito, es simple, llaman, se registran y dentro de los 30 días se activa, digamos, y si después que ustedes se activaron reciben llamadas telefónicas de empresas, de cualquier empresa, ofreciéndole cualquier tipo de servicio, de publicidad, de promociones, etcétera, pueden recurrir a la autoridad y decirle, están violando mi decisión o mi consentimiento que otorgué para no recibir publicidad. Eso como usuario. Ahora, como empresa que está manejando bases de datos y que no saben qué pasó, si hay alguien que se registró o no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estas bases de datos de la gente que está incluida en este registro, las vende Profeco, las pueden comprar y revisarlas para evitar mandar correos y caer en una infracción a la ley. Eso recomendamos que lo hagan y lo hagan periódicamente al menos dos veces al año para actualizar cuáles son estas bases de datos. Lo último que me quedaba. ¿Pueden hacer publicidad sobre bebidas alcohólicas y tabaco? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Sí? Bueno, sí. Sí pueden con algunas restricciones. Existe una autoridad que se llama COFEPRIS, que regula todo lo que es salud, medicamentos, todo esto, bebidas alcohólicas y tabaco. Sí pueden hacerlo con aviso a esta autoridad y en algunos casos con permiso, pero sí lo pueden hacer. Recomendamos que revisen estos lineamientos que tiene la autoridad para evitar caer en alguna contradicción. Lo que decíamos brevemente, porque ya me parece que nos estamos quedando sin tiempo, si hacen alguna campaña, promoción o hacen publicidad y que se montan en Facebook y hacen a lo mejor concursos a través de los likes, quién tiene más likes, gana tal cosa. Eso también, ténganlo en cuenta, porque suele pasar, nos pasó con un cliente nuestro, la campaña era así, el que tenía más likes ganaba. Era un video y los usuarios tenían que subir videos y el video que tenía más likes ganaba. Lo que hace Facebook dentro de sus políticas es que si ve que de la misma dirección IP se están logueando distintos usuarios, al segundo lo bloquea. ¿Por qué? Porque piensa que se está haciendo algún tipo de fraude, entonces no deja votar. Ténganlo en cuenta para que ustedes lo expliquen en sus propias bases para que después eviten los reclamos de los clientes. Porque en este caso, puntual que les digo, eran los papás de unos niños quejándose, gritando, más o menos en Facebook, diciendo que se estaba haciendo fraude y que no los dejaban votar. No, no era nuestro cliente el que no los dejaba votar. Eran las políticas de Facebook que bloquea y que impide votar. O sea, ustedes transparentenlo a eso en sus bases para evitar cualquier tipo de conflicto. Y eso sería todo y si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. Allá un micrófono y allá también. Hola, buenas tardes. Hola. Sobre lo que hablabas de los contratos... Más cerca que no se escucha. Sobre lo que hablabas de los contratos al inicio... ¿Sobre qué? Los contratos. Ajá. Ante la ley, ¿cómo se podría manejar un contrato a distancia? Es decir, nosotros tenemos una agencia y hacemos páginas de internet y algún otro tipo de campaña publicitaria. Pero es muy difícil mandar un contrato a un cliente, esperar que lo firme y después... Te lo soluciono fácil. Fea, firma electrónica avanzada. Las dos partes lo tienen, que te los da el SAT. En general, si tributas tienes la firma electrónica avanzada, se estampa eso en los documentos y la firma electrónica avanzada se llama equivalencia funcional. Vale lo mismo que la firma autógrafa. De esa manera lo solucionan. ¿Sería a través de algún PDF o algo así donde se estampa? Sí, PDF. Había otra por allá. Bueno, para los que se queden van a tener un regalo, así que... Sí, bueno, la pregunta es un poco... Está en el aire, ¿no? Por algún lado leí que ya se podía empezar a registrar tu código así como si fuera derechos de autor. ¿Esto en México ya se puede o solamente estás en...? ¿Código fuente del software? Sí. Sí, se puede, en Indautor lo registras y tiene protección por 10 años, si no me equivoco. Y lo que tienes que hacer es llevar... Te piden que lleves las primeras 10 líneas de código y las últimas 10 líneas de código en alguna USB o en algo para que se pueda registrar. Nuestra recomendación es que lo encriptes porque si no lo pueden desencriptar no te van a robar tu idea, digamos, tu código. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los derechos de autor en cuanto a páginas libres? Bueno, no páginas, son aplicaciones. Por ejemplo, Wix, que puedes hacer tu página en internet y no estás comprando un servidor. ¿Qué ocurre ahí con los derechos? ¿Cómo aplica la ley cuando tienes información ahí? ¿O es de alguna empresa que tú tienes pero no estás pagando, entonces tienes Wix, por ejemplo? Tienes que ver lo que dicen los términos y condiciones de esa empresa para ver si el contenido que alojas ahí sigue siendo de tu propiedad o se lo estás cediendo. Como pasa en Facebook, por ejemplo, que cuando publicas le cedes derecho de autor sobre los contenidos. Hay que ver lo que dicen esos términos y condiciones. En general, la recomendación es que no usen empresas que se queden ellos con los derechos sobre el contenido porque son tuyos, básicamente. Por allá, otra pregunta. Hola. Hola. Mi pregunta va enfocada a los avisos de privacidad, tanto a empresas como desde el punto de vista de personas. Por ejemplo, si yo como persona no estoy de acuerdo con el aviso de privacidad en que utilicen mis datos, que los puedan tercerizar o que me estén enviando publicidad, por ejemplo, de manera electrónica o vía telefónica. Si yo no quiero uno de esos rubros, ¿qué puedo hacer? Tanto siendo como persona física como persona moral porque estoy ofreciendo un servicio yo. ¿Yo qué puedo hacer si una persona me dice yo no quiero esto en el aviso de privacidad? ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque no puedo personalizar cada aviso de privacidad. Ok. El aviso de privacidad, si está bien hecho, eso me olvidé de decirles. No copien aviso de privacidad de otros. Son artesanales, se hacen para cada uno. Hemos visto aviso de privacidad donde hasta le copiaban el nombre de la empresa. Por favor, no hagan eso. Y no usen los generadores automáticos del INAI porque ellos mismos, o sea, el INAI, no lo recomienda porque puede tener errores. Respecto a tu pregunta, si está bien hecho el aviso de privacidad, tiene que tener dos tipos de finalidades. Las primarias y las secundarias. Las primarias son las que son esenciales para que te brinde el servicio. Por ejemplo, si mi empresa hace servicio de paquetería, yo necesito tu domicilio para poder entregarte el paquete que me están pidiendo que te entregue. Ese domicilio es un dato necesario para una finalidad primaria. Por ejemplo, si yo el correo electrónico te pido, no me interesa porque yo te voy a entregar el paquete en tu casa, no me interesa tu correo electrónico. Y te digo que lo voy a usar para enviarte promociones, ofertas, publicidad. Esa es finalidad secundaria. Y si está bien hecho el aviso de privacidad, tiene que decir cuál es el mecanismo que te otorga para que tú te des de baja para esta finalidad secundaria, pero mantenga la finalidad primaria, que es la entrega de paquetería. Si eso no está bien claro en el aviso, tú puedes requerirle a la empresa mediante una solicitud de derechos ARCO que te lo explique. Si no te contesta o si no te satisface la respuesta que te da, puedes ir a la autoridad, que es el INAI, presentar un procedimiento de protección de derechos para que te expliquen a través del INAI qué están haciendo con eso. Otra pregunta. Yo me dedico a hacer préstamos de dinero, pero a veces yo tengo como ciertos choques en el tiempo con mis clientes. Igual me sirve la firma electrónica avanzada para hacer los contratos para que sea... Sí, y ahí es importante que tengas en cuenta que ahí estás dando tratamiento a datos patrimoniales o financieros, que es una categoría intermedia para la ley, que requieren el consentimiento expreso, que te den a ti el consentimiento expreso. No vale, como decíamos antes, que al publicar el aviso de privacidad ya se entiende que te están dando el consentimiento tácito. Acá tienes que tener una cláusula que diga consiento a que tal empresa trate mis datos patrimoniales o financieros para préstamo de dinero. O sea, y que si no quieren, que se opongan, digamos. Pero tiene que haber una cláusula expresa porque está tratando una categoría especial de datos. Bien, gracias. De nada. Nada más. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? En Facebook ya comentabas acerca de los que son a través de likes. Pero, por ejemplo, las trivias en las diferentes páginas en donde te dicen los 15 primeros van a ganar. Eso también se tiene que regular con Profeco. Y en caso de que, por ejemplo, yo participe en una y no esté de acuerdo con la decisión de la página, ¿se puede demandar a la empresa? Bueno, todo eso lo tienes que dejar definido en las bases de ese concurso. Por más que se monte en Facebook, tienes tus propias bases. ¿Y qué vas a decir? En las bases tienes que decir, los primeros 15 que contesten bien se van a ganar tal premio. Si no está definido de esa manera, no lo puedes hacer así porque ahí otra vez estás engañando al usuario sobre algo que no estás haciendo efectivamente. Y, además, en esas bases tiene que estar también como una cláusula que diga las decisiones que tome la empresa son inapelables. O sea, que si no te gusta, no importa. Porque son inapelables. Participás y aceptás eso. O que, al contrario, que digan si no está de acuerdo con estos resultados puede llamar a tal número, puede escribir a tal correo, puede reclamar de esta manera. O sea, todo tiene que estar en las bases. Bueno, esta sería la última pregunta. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, llegué un poco tarde a la conferencia. No sé si lo hayas comentado al principio. Perdón. Es que no hayaba en el escenario. Sobre el registro de marca, nosotros ya iniciamos un proceso ante el INPI y ya vimos que se va a tardar un buen rato. Lo que nosotros queríamos hacer era registrarla a nivel internacional. Vimos que es algo así como un convenio de Madrid. ¿Es allá donde tiene que hacerse o hay otra opción? Hay una confusión ahí. No existen las marcas, no sé, pero no hay un registro mundial de marcas. No existe. Si te quieren ofrecer ese servicio, no lo compres porque te están engañando. O sea, lo que significa es que si lo registras en México, México está adherido al tratado de Madrid, al convenio de Madrid, de Berna, y por ese solo hecho te da protección en diferentes países que están también adheridos a esos convenios. Entonces, si tú lo registras en México y te lo aceptan, vas a tener protección en esos países, en Madrid, en diferentes países del mundo. Eso en cuanto a la marca. O sea, para que no haya confusión. Entonces, ya registrando en México, ¿ya tendría validez internacional? Sí, exacto. Sí, como marca. O sea, no confundir ni con nombre de dominio ni con patentes, que son cosas diferentes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que ya no tenemos más tiempo, pero por lo que se quedaron, les voy a dar un regalo al primero que se contacte conmigo, o primera, para no discriminar, que necesite o un aviso de privacidad o un término y condición para su página, se los vamos a hacer desde el despacho de manera gratuita. Así que, ojalá que puedan aprovecharlo. Y gracias por quedarse hasta ahora. Bye.